Si, si, si ganamos o si la sudo Si, si la sudo eh No, 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 me mató, me mató, me mató, que desgraciado Oh, pero hay un paso aquí, hay un paso aquí, hay un paso aquí Oh, va, 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 va Oh, va, va, va Muy bien chicos, soy yo, bienvenidos con otro nuevo video En este video les dejo un gameplay de El nuevo modo de juego que ha metido 50 versus 50 V2, y bueno, estaba jugando acá Con una de mis patas, no, varias de mis patas, no Con Juan, con Josep Y con Figlatlu, van a aparecer muchos En el canal, especialmente los videos de estupideces Pero Corazoncito de ellos, son unos genios Juan, Josep y Figlatlu, son unos genios Los amo, y la verdad es que Esta partida fue más risas y carcajadas Que tomarlo en serio, bueno, hubo un momento Recontra épico, pero, bueno, nada más que decir Disfruten la partida, los amo Vamos a ello, uh Lo usó un partido Policeros Oye Que relajo está haciendo, Oye No Lo usó, lo usó, ve Lo usó Casi muero Tengo escudos para todo el mundo, hasta para los enemigos, ¿no? Así que... Esto no quiero perder tampoco mis cosas que yo últimamente hice todos. Muerto. Si alguien me da 100 de cada material, eso es un escudo. Hay dos patas que... Hay dos enemigos. No, no, no. Estoy en el lado de ellos. 100 de cada material es un escudo. Estoy en el lado de ellos. Y me mata a dos. De la nada. No me di cuenta. Está en el lado de ellos, man. De la nada. Lo uso, lo uso, lo uso, lo uso. Hay nada. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, es un drop enemigo, me lo juego, me lo juego, me lo juego, me lo juego. Si me mata morí como un héroe. A su madre. Hoy no. A su madre. Rápido. Rápido. No. No. Oye. Oye. Oye, no. No. Este me quería robar el drop, man. Me salió el sniper. Me robé su fusible. La guerra más que pelear 50 vs 50 es pelearse todos los compañeros por un drop Eso explica la pantalla aca arriba del drop Demostración gráfica Estamos en salamanca No que frega ¿Que te salio? RPG Ah pero me cae gente Estan por ahi Por aca en la colita Oh el rocker hay habla Ya dole dole Hazme las patas Si se ve Se loqueo Se me armó A ver si a ver si A ver intenta Te mando la escalera No espera para mas arriba y mandame para abajo Pobre pata Ahorita no rompe la escalera la matamos Ahorita no rompe la escalera la matamos Ya 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 A ver si a ver si ya Ya besa con sus Ya besa con sus Ya besa Ya besa Ya uno Ya uno dos tres ya el edificio gris Ya No Compañero troll Desgraciado Eso da para momentos estupitres men Compañero desgraciado El compañero troll El compañero troll El compañero troll Me ha echado otra vez Al toque el toque Te damos toque ¿Dónde estas? Aquí arriba 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 Al toque ¿Donde? Ahi ahi hay Al toque al toque Yeah 3, 2, 1, el toque Ahí está, vamos Vuela, vuela Vuela, vuela No necesito su equipaje Mira, está caído en mi frente y no se da cuenta Y él le está metiendo la cinta ahí Ya está, noqueado Vuela, vuela Oh, hay otro aquí, hay otro aquí Que buena partida, ven Vuela, vuela, súbrela Si, si gana más, no se la suda Si la suda, si la suda No, 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 no No, 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 no 201 metros 201 metros 201 metros No me la creo Me lo maté a 201 metros, men ¿Con qué? ¿Con rifle? ¡Con sniper man! Oye, lo tengo grabado ¡No reiden! ¡No reiden! Está horrible, te juro, casi no me revienten A su madre No, 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 no Roba, roba Debo disparar Roba, roba A su madre, mira, está muriendo todos los compañeros No, 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 no La tormenta, la tormenta, la tormenta, la tormenta Oh, la tormenta ha quitado uno en uno ¿Qué? Mi vida es una mentira Pero ha quitado uno en uno No me la creo Me estoy pidiendo a mi compañero curaciones No, 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 no No, no, no No, no, no Estaba con un pasa Y vino y se comenzó a curar mi costado Yo pensaba que era mi equipo y era nada Era el otro equipo Oye, te juro, qué rico que fue cuando te vas a pasar Te lo paso y lo pones, ¿sabes? Chau No, no, si, si Yo te vi a un cociné Pero a su madre, ve Oh, me estoy tirando para danza Que no paraes una YYYYY WOOO Que buenas partidas Y bueno gente hasta aquí el video de hoy Un like, te ha sido Espero que les haya gustado el video Y como se llama chicos Soy Shado y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Ahhh!